Hola, hola, bienvenidos nuevamente a su canal de recetas a la cocina con Teresita. Hoy vamos a preparar unas deliciosas galletas de rancho con el sazón de las abuelitas, así como tipo polvorón que se deshacen en tu boca. Así que vamos a ver esos ingredientes. Ocuparemos un kilo de harina todo uso, medio kilo de azúcar, medio kilo de manteca de puerco, una pizca de sal, una cucharada de vainilla y una cucharada de anís molido. El anís yo lo consigo en tiendas de especies. Este lo tengo que moler en la licuadora porque no encontré anís molido, pero sí lo venden ya molido, ¿ok? El anís es el mayor ingrediente, el principal para esta receta y obviamente así con estos ingredientes que no se modifiquen. La manteca no es vegetal, es manteca de puerco. Aquí en un bol estoy agregando el kilo de harina todo uso y agrego el anís, que es aproximadamente una cucharada sopera de anís bien molidito. Agrego también la pizca de sal y los 500 gramos de azúcar. Allá en casita, si no te gusta tanto lo dulce, puedes agregarle 400 gramos, pero ya para la venta es exactamente esta receta. Ahora voy a agregar el medio kilo de manteca de puerco. Esta receta así es con esta manteca. Las abuelitas es lo que utilizaban antes y créanme, les van a quedar estas galletas frutillas como un polvorón. Agregué una cucharada de vainilla y ahora sí a revolver estos ingredientes amasando bien. Vamos a sacar nuestro brazo repostero. Amasamos con mucha fuerza, con mucho amor, con mucho cariño, pensando en lo bien que vamos a quedar con estas galletitas. Cuentan las abuelas que ese es el ingrediente principal. Paciencia, tiempo, amor a las recetas y más a las de postres. Eso cuentan y contaban para las que ya no tenemos las abuelitas, pero nos dejaron estas herencias, su gastronomía y su sazón. Aquí ya la voy a poner en la base para seguir integrando hasta que nos quede una masa más estable. Estas galletas vienen de rancho, específicamente de agua caliente de Garate en Sinaloa. De ahí se fueron a los pueblos aledaños y se fue yendo la receta porque para la venta están muy, muy bien. Hasta llegar aquí a Mazatlán, Sinaloa. Estas las encuentran a la venta en el mercado grande y créanme que están riquísimas. Si las ven por ahí por el mercado, así compren y consuman local. Yo les dejo la receta para que ustedes las preparen en casita o para la venta. Como ven, aquí me puse a bolearlas el horno precalentado 10 minutos antes a 180 grados. Es muy importante para cualquier postre conocer su horno, ya que estas galletas están entre 12 a 15 minutos. Vamos a estarlas checando, revisando con mucho cuidadito porque cuando están calientes, estas se desmoronan. Entonces se tienen que dejar enfriar un poco para poder despegarlas o tocarlas. Porque si no, créanme que se les van a desmoronar. Salen extremadamente deliciosas. Y lo mejor de todo es que rinde muchísimo. A mí me salieron 90 galletitas, pero yo las hago a veces unas más grandes. O sea, todavía no les tanteo una medida exacta porque esta receta deben de salir 100 galletas. ¿Escucharon bien? 100 galletitas. Aquí ya salieron, miren, nada más. Yo me voy a preparar un cafecito porque a mí me encanta con café. Pero de igual manera puede ser con un té o con un chocolatito caliente. Aprovechando que ahorita es temporada de lluvias o en tiempo de frío van muy, muy bien. Espero les guste esta receta porque créanme que van a quedar 10 de 10. Y lo mejor de todo, para que no se pierdan la gastronomía de pueblo de rancho, de las abuelitas, de los sazones de antes. Ese es mi principal objetivo en este canal. Las tradiciones de rancho con su gastronomía. Y como ven, quedaron deliciosas. Yo las arreglé aquí para darles una pequeña idea de cómo puede ser para la venta. Hasta la próxima receta.